Odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía. No es vida. Odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es posible que hayas escuchado esta famosa cita alguna vez, y aún es más probable que hayas escuchado esta otra. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Parece una afirmación bastante clara y que la mayoría la aceptaría sin demasiado debate. Por otro lado, la mayoría de agencias de noticias o individuos del Internet que nos informan o opinan de los sucesos que ocurren en el mundo suelen presentarse con una especie de neutralidad informativa, en la cual presentan los hechos supuestamente desde una manera imparcial y objetiva. ¿Pero acaso es eso posible? Y teniendo en cuenta que nuestras sociedades están construidas en base a desigualdades y jerarquías injustas, ¿por qué deberíamos escoger una posición neutral? Hoy vengo con un anuncio. La salida a la luz del colectivo Pantube. Ante la injusticia generalizada, algunas creadoras de contenido nos hemos juntado para tomar posición con los oprimidos y tratar de articular una lucha coherente desde la acción colectiva. Este vídeo forma parte de una macrocolaboración que algunas de las integrantes del colectivo hemos decidido lanzar como carta de presentación al mundo, en la cual afirmamos, con orgullo, que Pantube no es neutral. En este vídeo, primero trataré de unir los puntos clave de esta macrocolabo sobre la ideología en la neutralidad y ya más tarde os contaré más sobre este colectivo Pantube. Empecemos con un fragmento del vídeo para la macrocolabo de Cuelli Largo, en el que discute la idea de que se puede presentar información de manera imparcial y objetiva, como supuestamente pretenden hacer los medios de comunicación. Toda información que se da o se comunica en los grandes medios, bueno, de hecho en todos, también en medianos, pequeños, locales, en podcast, en todos los medios, pues toda la información que dan ha sido o bien percibida por personas, periodistas, o bien por otras personas, testigos, que a su vez han sido preguntados por otras personas, periodistas, o información registrada por cámaras y dispositivos también llevados, dirigidos y activados por personas, reporteros, fotógrafos, etc. Dispositivos que registran imágenes que después también verán, interpretarán, seleccionarán y cortarán nuevamente personas. Es decir, toda información transmitida ha sido necesaria e inevitablemente percibida, recordada y transmitida por una persona, es decir, por un sujeto. Por tanto, toda información es necesaria e inevitablemente subjetiva. Y para verlo claro, solo debemos mirar el proceso de creación de una noticia, ya sea para prensa escrita, televisión, radio, lo que sea. Hay cientos, si no miles, de decisiones inevitablemente subjetivas en el camino hacia la noticia final. De entrada, decidir qué es noticia y qué no lo es tanto. Qué noticia va a ir en portada a cinco columnas y titular con letra enorme. Cuál irá en la tercera página y cuál quedará en un breve en la esquina derecha inferior de la página 39. Decidir qué información se destaca en el titular, qué va en el subtitular, qué se pone en el primer párrafo, qué va al quinto y, sobre todo, qué queda fuera. Qué foto o fotos se ponen para ilustrarlo, a qué personas o partidos o sindicatos o lobbies se da voz y qué elementos de contexto se añaden y cuáles se quedan fuera. Toda esta información seleccionada y presentada de manera subjetiva estará también estructurada en base a ciertos esquemas de comprensión de la realidad. Lo explica muy bien Chiniquil en este short, también para la Macrocolabo, como todos los contenidos que compartiré hoy, quien nos explica cómo toda información o noticia estará siempre encuadrada. ¿Alguna vez has oído acerca de los encuadres? Pues son una herramienta política de comunicación súper poderosa. El encuadre, como su nombre lo indica, encuadra las conversaciones y nos impone límites dentro de una conversación sin que nos demos cuenta. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio, cerebrito. Por ejemplo, si en un programa de televisión o en redes sociales vemos que hay personas debatiendo sobre si el cambio climático existe o no, el encuadre del debate es que existen dos opiniones que aparentemente son igual de válidas sobre el cambio climático. Pero este encuadre está diseñado para distraer de la parte fundamental de la conversación, que es qué tenemos que hacer para enfrentarlo y quiénes son los responsables. El encuadre, por lo tanto, es vital para enmarcar desde un principio los términos del debate. Un buen ejemplo es cómo la derecha enmarca el debate de los derechos humanos con el término woke, como la compa videoensellista Alba Lafarga lo explica en su vídeo para la macrocolabo de Pantube. El cambio de significado de lo woke. Lo woke como lo malo. El Partido Republicano de los Estados Unidos y grupos de la extrema derecha se centraron en desacreditar las luchas organizadas que había detrás de lo woke, a través de decir que todo aquello con una mínima pátina de progresismo, véase como protagonistas de mujeres, protagonistas negras, tramas de crítica de capitalismo y con conciencia ecosocial, eran imposición ideológica, propaganda woke o agenda queer. Parten de que su perspectiva es neutral, apolítica y, sobre todo, de que tienen la razón. Ellos saben lo que realmente preocupa a la gente y no esas crisis existenciales de las feministas que copan las series de Netflix o HBO. Ellos se identifican en este grupo de gente corriente que te hacen sentir que son cercanos y colegas. Pero claro, al final suelen ser hombres blancos cisnormativos, hablándole a un porcentaje mayormente de hombres blancos cisnormativos. Que, a ver, ellos han sido los que han marcado el canon de la normalidad desde casi toda la vida. Estos cánones e ideas preconcebidas conforman un sentido común general desde el cual creemos poder encontrar la neutralidad, sin ser nada de eso. Es así como lo que podemos considerar neutral, objetivo o incluso apolítico, está delimitado por los valores de la sociedad en la que vivimos. Como bien explica Andrew Garchea en su vídeo para la macrocolabo. La subjetividad inherente a nuestras experiencias y concepciones puede influir en cómo percibimos y evaluamos lo que consideramos neutral o imparcial en un determinado contexto. De esta forma, es inconcebible que se dé una neutralidad racionalmente objetiva, ya que es imposible abstraernos del marco en el que nuestras experiencias son construidas. Y es que las condiciones de subjetivación, el proceso mediante el cual las personas desarrollamos nuestra identidad personal y subjetiva, se dan en un entorno social específico y si bien las experiencias varían de una persona a otra, estas no dejan de estar caracterizadas en nuestra sociedad actual por los valores neoliberales, la economía capitalista y la presencia de estructuras de control y regulación. La sociedad y el poder delimitan la conversación con la creación y definición de ciertos conceptos y términos. Un claro ejemplo es el de terrorismo, un término que usamos habitualmente, pero que desde su concepción ha sido usado para legitimar la represión estatal, llegando a su máxima expresión en nuestra época tras los sucesos del 11S. Sobre cómo se ha desarrollado esta represión en el Estado español escudándose en este término, podéis leer el artículo que ha escrito el colectivo Eura Negra para esta macrocolaboración. Otro término cargado de ideología, a veces relacionándolo con el anterior, es el término de inmigrante. Como escriben desde la Tangent, se ha generado un imaginario del migrante como una amenaza invasora. Cuando son personas arriesgando su vida porque hemos expoliado sus posibilidades de supervivencia en su país de origen, dejando atrás su hogar, familia y amigos para escapar de guerras y catástrofes ecológicas. El bombardeo de titulares tendenciosos e imágenes de sangre y muerte ha normalizado lo impensable y con el tiempo el escándalo y el horror han pasado a un segundo término. Así, se ha llegado a una neutralidad ante esta cuestión que esconde una indiferencia absoluta por estas muertes. Una neutralidad que no se aleja tanto de la que muchos alemanes debieron sentir ante la situación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Una neutralidad, además, impuesta por leyes y represión, ya que aquellos europeos que tratan de socorrer a las migrantes son duramente reprimidos judicialmente. Se han abierto causas excursionistas, aguías de montaña, miembros de la iglesia, capitanes de barco y activistas, por cosas tan sencillas, solidarias y inofensivas como dar comida, darte caliente, ofrecer techo, transportar personas exhaustas con un transporte, tuitear, indicar por la montaña gente perdida, encender y apagar las luces del coche, informar a la gente de sus derechos o salvar a una persona de morir ahogada. Uno de estos casos es el de Elena Maleno, que por su labor en la ONG Caminando Fronteras fue prosiguida por los gobiernos español y marroquí por un cargo de tráfico de personas, por alertar a salvamento marítimo y denunciar cuando se omite el deber legal de rescate de personas migrantes en el Mediterráneo. La falta de oposición activa ante las injusticias existentes contribuye a que esas injusticias persistan y se perpetúen. Las creadoras de contenido que conformamos el colectivo Pantube llevamos tiempo tratando de disputar los discursos que legitiman estas relaciones de dominación desde nuestras plataformas individuales. Pero hace un tiempo que decidimos dar un paso más y entretejer nuestras fuerzas para dar la batalla desde la acción colectiva. La creación y difusión de contenido en redes sociales sigue una lógica hiperconectada, pero también sumamente individualizada y atomizada. Quienes participamos en ella con una intención política emancipadora nos vemos arrastrados por esta inercia y también por los marcos establecidos por estas grandes plataformas. Así es como llegamos a una situación en la cual, en perfiles individuales o llevados por muy pocas personas, defendemos las virtudes de la acción colectiva. Esto no nos pasaba desapercibido, de manera que hace dos años decidimos juntarnos para organizarnos colectivamente. Nos reunimos a compartir experiencias y opiniones y tomamos las decisiones de manera asamblearia. Desde esta presencialidad hemos podido ir tejiendo una red de colaboración y amistad, a la vez que nos dotamos de acuerdos y adquirimos experiencia como colectivo. Desde la seguridad de quien se ve rodeado de amigas y compañeras de lucha, declaramos alto y claro, somos Pantube. Pero, ¿qué es Pantube? Somos un colectivo independiente de apoyo, difusión y ayuda mutua. De carácter horizontal, antifascista, anticapitalista, ecologista, feminista, transincluyente y decolonial. Buscamos combatir la hegemonía mediática y la creciente presencia de los discursos de odio en internet, a la vez que tratamos de generar un espacio para tratar estrategias comunes. Las personas que conformamos este colectivo somos parte del amplio espectro de creadoras de contenido online. Somos un colectivo asambleario, de manera que decidimos, nos defendemos y apoyamos en conjunto. No tenemos un líder y nos organizamos de la manera más horizontal posible. Desde Pantube predicamos con el ejemplo y nos disponemos a disputar el discurso en redes como grupo, aprovechando las múltiples virtudes de la acción colectiva. En redes sociales, desde la individualidad, reaccionamos a lo que está ocurriendo, mientras que desde lo colectivo tenemos el potencial de marcar los temas del debate. Esta es la idea tras nuestro concepto de macrocolaboración. Después de este piloto inicial, trataremos de escoger temas que consideremos relevantes para lanzar juntos y de manera simultánea contenidos trabajados sobre ello. Idealmente podríamos llegar a conseguir que ese tema se volviera el debate del día, establecido desde nuestros contenidos trabajados y no como un conjunto de reacciones rápidas y poco reflexionadas sobre el último suceso mediático. Os invito pues a pasaros por nuestra web y navegar por el directorio, donde podréis encontrar enlaces y descripciones de los contenidos de nuestras integrantes. También podéis ver los materiales que hemos preparado para esta macrocolaboración, ya que en este vídeo solo habéis apreciado una pequeña parte de cada uno. Por último, os invito a echar un ojo al póster que han hecho desde Proyecto 1, y con el cual podéis ayudarnos a mantener los servidores de la web y demás postes. ¡Hasta la próxima!